Doctor de Ciencia de la Educación, Carlos Eugenio Ruiz Ruiz. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buena noche. ¿Cómo te va? Hola, Leandro. Muy bien. Gracias a Dios. Buenas noches. Ya después de dos años y fracción de no venir presencialmente aquí a la cabina, muy gustoso, doblemente gustoso. Bueno, el gustoso soy yo, obviamente, y nuestro público que te hemos extrañado. Pero bueno, ya nos pediste aumento. Vamos a darte un poquito más de aumento para que ya no nos falliste tanto. Ah, bueno. Ay, Carlos, pues yo sé que siempre tienes temas muy importantes que comentar. Pero esta vez, lo dije desde un principio y lo acabo de decir fuera de micrófono y lo repito en este momento, mis colaboradores, colaboradores de Radio San Miguel, orgullosamente todos son docentes y profesionales en otras áreas. Y obviamente lo que dicen, lo dicen con conocimiento de causa en base a experiencias y teoría y todo lo demás. Pues, Carlos, ¿cómo llegas tú a la docencia? ¿Inclinado por tus papás? ¿O ya lo tenías tú desde niño? ¿Quieres ser maestro? Yo creo que de las dos. Yo a estas alturas creo que específicamente en esta labor docente sí se puede llevar en la sangre. En parte por mi papá, en parte por mi mamá, por mis tíos, mi bisabuelo. Aprendemos por medio de la imitación. Entonces yo veía la alegría con la que mi mamá preparaba sus clases, con la alegría que mi papá se iba a su escuela. Entonces como que desde ahí va uno haciendo clic con el yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. A veces es difícil separar el lado afectivo del lado vocacional porque por una emoción podemos decir en un momento de nuestra vida quiero ser o quiero hacer lo que hacen ellos. Pero una vez que lo pones en práctica y que lo decides ya no tanto porque quieres imitarlo sino porque sabes o sientes que te nace, es ahí en donde brota el gusanito de bueno, y si yo también me dedico a esto ya y no nada más por seguir la corriente o por imitar a ellos sino a ver qué se siente. Y sabemos que tú estuviste en el rancho, algo que mucha gente pues como que no quiere a los ranchos. Todos quieren ser maestros pero quieren estar casi que en el jardín dando clase. Tú te vas al rancho y regresas a la zona urbana. Si en ese momento te dijeran, Carlos tienes para elegir, ¿continúas en la zona urbana o te vas al rancho? ¿A dónde te decides ir con ese cariño? Bueno, como docente de donde sea, pero decir, joder, ¿a dónde me voy? Ay, Leandro, es una pregunta muy buena, muy comprometedora. Sí empecé en una comunidad rural, cuando estábamos en la normal, nos decían los maestros que recién egresados lo más seguro es que nos tocaría en una comunidad rural y lo más seguro es que sería muy alejada de nuestra cabecera municipal, incluso de nuestro municipio. Es ahí en donde viene uno con la incertidumbre, pero con las ansias de novillero, de bueno, yo sí me voy, yo sí me voy, quiero probar y quiero probarme, quiero conocer más gente, quiero conocer niños, quiero conocer maestros. Allá estuve 12 años, un saludo muy afectuoso a el Moral de Puerto de Nieto, gente que quiero mucho, que admiro y estimo. Después las necesidades laborales y familiares hacen que pida mi cambio aquí a la cabecera, que es a la Escuela de Libertad de Educación del Infonavit Malanquín. También un saludo a todos mis alumnos, exalumnos y madres y padres de familia. Y ahorita voy, creo que he empatado 12 en el rancho, 12 aquí, casi 12 aquí. Por afectividad, por la nostalgia, por el agradecimiento, yo quisiera regresar a la comunidad, pero entiendo que también los tiempos ya no son los mismos, ni los míos, ni los de las personas de allá. Mi realidad me hace también abrazarme a lo que tengo, a lo que puedo y quiero hacer, que es aquí en la ciudad, con la cual también ya me siento bien, me siento agradecido, me siento en paz. Sí, es un cambio abrupto. Recién que me vine para acá, sí, yo extrañaba mucho el ambiente, a las personas, la forma de ser, tanto de ellos como la mía. Pero estando aquí también te pones a prueba y tratas de sacar otra parte que no conocías o que no habías desarrollado en tus facultades y en tus habilidades docentes. Ahorita mi realidad también como papá, como esposo, sí me complicarían un poquito el poder regresar a aquel lugar, porque si regresara yo, regresaría allá. Me han preguntado, mamás que me encuentro en la calle, en el camión, que cuando regreso, algunas alumnas mías que tuve hace 23 años, ya son mamás, me dicen que por qué no regreso para ahora darles clases a sus hijos, lo cual me gustaría mucho, pero mi realidad ahorita estaría un poquito más limitada para poderme ir como yo quisiera. Esa pregunta que te voy a hacer quizás debí haberte la hecha hace años. Sin embargo, creo que tu opinión es oportuna para mucha gente que está pensando en ser docente. Conozco a dos personas que tienen título, una de ellas es abogada y la otra es nutróloga, y están necias en querer ser maestras, tan así es que están estudiando la pedagogía. Yo no entiendo por qué quieren ser docentes cuando es una de las profesiones, yo creo que poco reconocida, poco estimada y totalmente mal pagada, porque ganan lo que marcan a nivel estatal o federal o particular, pero no pagan lo que estudian. Y decíamos hace unos instantes los demás colaboradores de Radio San Miguel, que pues muchas veces se les exige mucho, les critica mucho que no hace nada con la realidad. El maestro, aunque sale temprano y trabaje, por decir, de 8 a 1 o de 8 a 2, tiene toda la tarde para revisar trabajos, preparar clases, y llega con ese entusiasmo después de ver que los chiquillos llegan tarde o no llegan, o llegan como cansados, diciendo, ¿para qué estudié? ¿para qué me preparé? Pero en fin, si pudiéramos regresar el tiempo, ¿crees que te gustaría ser maestro, dándote estas cosas que además los papás no los quieren? Si el muchacho saca 10, es mi hijo muy inteligente, y si saca 5 o 6, es que el maestro no sirve. Pero nunca reconocen la labor del maestro, incluso muchos profesionistas de hoy en día no se acuerdan que reprobaron, ni que gracias al maestro que le puso 6 para que ya no estuvieran ahí llorando. Pasaron la preparatoria o la secundaria y están ahora como profesionistas, ¿no? Pero en fin, si pudiéramos regresar el tiempo, ¿crees que conociendo un poquito de la realidad del docente quisiera ser docente? Sí, definitivamente sí. Hoy tú no entiendes. Tú escuchabas. Gracias. Es un masoquismo. No, no es masoquismo. Cuando hay un interés, no monetario, porque realmente no es la intención, cuando hay un interés por dar, por formar, por contribuir en la mejora de la sociedad, inmediatamente brota el deseo de hacer una vez más lo mismo, pero ahora a lo mejor de una manera más perfectible. No me vería haciendo otra cosa, al menos no de manera primaria. Claro que me gustaría estudiar psicología a lo mejor, me gustaría estudiar filosofía, pero mi base será siempre la pedagogía. Entonces, a esta pregunta que tú me haces, sí me vería eligiendo nuevamente la misma carrera, más, a lo mejor ya con más retos, pero con más facilidad de poder afrontar esos retos, porque hace, en el 94, que fue cuando yo decidí entrar a la normal, no había tantas tecnologías, no había tantas ventanas que se pueden abrir y puertas que se pueden abrir para hacer en apariencia más fácil las cosas. Entonces, si en el 94, hace 28 años, de manera personal elegí hacerlo, yo creo que lo volvería a hacer ahora que hay más conocimiento y más amplitud en cuanto al terreno que uno está por pisar. Y sí, para quienes quieren estudiar docencia o pedagogía, quienes quieren ser educadoras, maestros, yo no los desanimaría. Yo les diría, qué bueno, haces falta tú acá en el magisterio, pero hace falta tu persona, no tanto el deseo únicamente. Empezamos por el deseo, pero también necesitamos tu voluntad, necesitamos tu apertura de seguir aprendiendo y, sobre todo, tu disposición a dar. A dar, porque la docencia implica dar y muchas veces no recibir. Como tú bien dijiste, no lo digo en plan quejoso, pero sí, a veces los papás, los mismos niños, no valoran el desvelo, la malpasada, el que te privaste de estar con tu familia por estar actualizándote o revisando o planeando. Pero, al menos para mí, la satisfacción está en ver a los niños y uno que otro papá, que sí son muchos, que también te dicen gracias. Eso es, se escucha muy romántico. Y hay quienes persiguen más un sueldo que una vocación, pero para quienes perseguimos junto con el sueldo la vocación y el anhelo de vivir una misión en esta vida, creo que sí es conveniente. Y a mí se me han preguntado, o me preguntaron cuando era normalista, pero ¿por qué maestro? ¿Por qué? Así como si fue una maldición. Pues, es una maldición cuando no tenías otra cosa que estudiar, pero cuando tú quieres, ¿qué puedes tener en contra para poder hacerlo? Así es. Pues, qué interesante tu opinión. Y te felicito, sinceramente, por tu gran labor de 28 años en la docencia. 23, perdón. 23, que esta dedicación, que este amor a compartir tus conocimientos siga por siempre, al mismo tiempo que la salud y la armonía sigan siendo el pan de cada día en tu familia. Muchas gracias, Leandro. Y junto con esto, aquí está mi hija. Ella ya desde ahorita dice que quiere ser educadora. Yo no podría coartarle ese anhelo, ese sueño. Si ella es lo que busca y desea, con toda alegría yo estaría abierto a que ella lo hiciera. Yo no haría el no, no, y estarla induciendo a que eligiera otra cosa. Siempre hay oportunidad de cambiar de opinión, pero si ella así lo desea, pues hay que darle ese apoyo. Si quieres ser educadora, sí, si quieres ser educadora. A ver, vamos a ver, ¿cómo te llamas primero? Carla Vanessa Ruiz de Anda. Bien, Carla. Si quieres ser educadora. ¿Mandé? Si quieres ser educadora, maestra. Sí. ¿Por qué? Porque veo cómo lo hacen mis papás y pues me gusta mucho cómo ver y cuidar a los niños. Perfecto. Dios me dé licencia para verte ya trabajar y ojalá que sigamos teniendo la oportunidad de entrevistarte en radio algún día. Muchas gracias, chiquita. Sí, de nada. Que estés bien. Carlos Eugenio, muchas gracias. Te deseo nuevamente, repito, la felicidad y la armonía y que sigan esos buenos deseos de ser docente. Así sea, Leandro, igualmente. Y un saludo para todos los radioescuchas y a todos los maestros, a todos en general, jubilados, recién egresados, quienes vamos a la mitad, un poquito más. Queda mucho por hacer y necesitamos estar todos bien y juntos para seguir nuestro camino. Así es. Hemos escuchado al doctor en ciencias de la educación, Carlos Eugenio Ruiz Ruiz, en esta programación de la Radio San Miguel.